El comisionado presidencial para la competitividad, Cisco Valladares, informó que 209 millones de dólares recibirá a Guatemala para la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. A los tres alcaldes de los municipios pilotos del Plan de la Alianza para la Prosperidad, Neva, Monostenango y Jocotán, los proyectos que como gobierno central se estarían ejecutando en el corto y mediano plazo en estos tres municipios pilotos. Me atrevería a decir que el 12 de mayo, que es cuando tenemos esta sesión, donde los ministros, como parte del gobierno de Guatemala, estarán presentando los proyectos que serán priorizados en esos tres municipios pilotos, pero al mismo tiempo las agencias del gobierno de Estados Unidos estarán presentando para estos municipios. Lo vamos a definir como infraestructura, pero finalmente son carreteras y caminos vecinales a beneficio del municipio que permite comercio e interconexión con otras comunidades y sobre todo con acceso a mercados. El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, recordó a las 340 municipalidades que el 30 de junio vence el plazo para la implementación de los estudios de prefactibilidad para la construcción de plantas de tratamiento de aguas hervidas. Si no tenemos los estudios ahora, no podemos tener el presupuesto para el año entrante y tampoco podemos iniciar la construcción de la planta de tratamiento el próximo año, lo cual a su vez implica que va a ser difícil que para mayo de 2019 tenga la planta ya terminada. El titular de la Cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, Mario Méndez, informó que 83 mil familias del corredor seco serán atendidas durante el 2017. Con estos sistemas ubicados en el corredor seco buscamos irrigar 4.500 hectáreas y ayudar a más de 800 familias directamente distribuidas en diversos municipios como por ejemplo Baja de la Paz, Chiquimula, Santa Rosa, Viapa, Zacapa y El Progreso, Jalapa también. Plan Fortaleza es el nuevo sistema de combate al narcotráfico y estructuras criminales en fronteras que la cartera de gobernación implementa en el país en atención a la seguridad de los guatemaltecos. En este participan no menos de 3.000 personas de la Policía Nacional Civil, Superintendencia de Administración Tributaria y Ejército de Guatemala, con acciones conjuntas con El Salvador y Honduras. Orientado a crear mecanismos de seguridad en las fronteras con los países de El Salvador, Honduras en su primera fase y en una segunda con México. ¿Cuáles son las acciones delictivas que se pretenden perseguir? El narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabanco, trata de personas y las acciones delictivas que se derivan de los grupos panqueros. En su segunda fase nos trasladaremos al área norte de París, como es Guadalajara, Betén y San Marcos. Además, Francisco Rivas, titular de la cartera del Interior, informó que este año se prevé adquirir 1.000 radiopatrullas para fortalecer la comunicación de la PNC. Para desfogar la carga vehicular en la ruta del occidente, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, informó que el liberamiento en la carretera interamericana a la altura de Chimaltenango reportó un avance del 45%. Por ahora se gestiona el derecho de vía en Zaragoza, agregó García. También se le pidió al ministro de Finanzas que la gente de El Cali incorporara un poco más personas de El Cali que son los responsables de negociar todos estos derechos de vía. Ahorita van 40 millones que se han intermitido el derecho de vía de lo que llevamos ahora. Falta del otro poco, que más o menos estimamos, debería ser unos 30 millones más. Óscar Hugo López realizó la convocatoria a maestros que quieran optar a la Orden Nacional Francisco Marroquín. Deben ser profesores en servicio o ya estando jubilados, haber cumplido con su labor en pro de la educación nacional, haberse desempeñado con su labor con una reconocida trayectoria docente, ser de reconocida honorabilidad y pues llenar todos los requisitos administrativos que eso represente. Loma especial, se le da una medalla y además hay un reconocimiento económico de por vida. Este es un premio que permite a los maestros una aportación de 4 mil quetzales mensuales hasta el final de su mes. Para DSEAT me informó Noé Pérez.